hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos a un nuevo episodio de British vamos a ver qué nos depara el capítulo de hoy bueno el capítulo de hoy me gustaría alejarme un poco más como el que tenemos a tengo dos de estos me gustaría llevarme un cargador más por si el caso tiene dejarme pero claro de regreso lo va a tener complicado así que vamos a intentar ver si podemos hacer un tour de estos si podemos perfecto y el otro refinado metal bueno 2.2 está bien creo yo creo que está bien tengo miedo por supuesto tengo miedo no voy a tener miedo tengo mucho miedo esto bueno en cuanto comida y bebida como me voy a alejar un poco me gustaría llevarme algo y no voy a recoger mucho sino de regreso ok esto lo vamos a dejar porque quizás voy a traer algo de esto tengo tres de esto bueno creo que estamos bien vamos como dije me gustaría alejarme hoy a ver qué conseguimos necesitamos materiales la verdad es que hoy no he jugado para nada así que no he hecho la tarea de buscar nuevos como se llama aquí 130 de buscar más componentes no no la he hecho la tarea pero pero bueno a ver si para el próximo si tengo más compas aunque tengo bastante como viste bastante agua y comida los globos está más o menos lleno por lo que veo solo uno allá está un poquito perfecto no tengo medido no tengo medido venga y esto hay que abrirlo estoy que buscar la manera de abrirlo aunque este es lo golpea ahora que es lo que necesitamos el crowbar el crowbar y conseguimos el crowbar este la movida no la ataúd he dejado algunos maletines por allí míos para guardar cosas y yo creo que en alguno habrá alguno de estos de llenar y me estoy congelando rápido 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 hacia la luz qué bueno es lo del propulsor me ha venido como anillo ardeo anillo ardeo 35 metros vamos a llenarnos allí un poco lo que pasa es que lo de la maleta no te indica dónde está sería muy bueno que te dijera cuántos metros está como lo hace con los globos después de regreso voy a recoger cosas pero me gustaría que por ahí me gustaría ver que por ahí vale 20 metros no 80 metros vale nos acercamos un poco creo que eso ya está revisado aquí hay una maleta me gustaría saber qué tiene esta maleta es que lo jugué la última vez fue aunque lo viste y seguramente reciente donde está el globo yo lo grabé hace dos días open ah no está vacía quién habrá dejado una maleta vacía vale no quiero perder aire porque voy lejos vamos lejos vamos hacia allá a ver qué hay voy a ver algo interesante quiero aprovechar al máximo el aire y todo a ver si llegamos al otro yo creo que si llegamos al otro vamos a ahorrar ese estoy tratando de ver cómo suministro lo del propulsor me he parado voy como más lento pero dice 12 metros vamos creo que no fue buena idea irme directo porque hay mucho que ver con lo que veo ya ya sé ya sé ya sé y me vas a tocar la vida por lo que estoy viendo porque no voy a llegar no voy a llegar a tiempo qué mal vamos y justo a tiempo creo que me quedé en uno voy a verlo luego hago la repetición creo que me quedé en uno o en cero vale vamos a empezar a ver vamos a poner una maleta aquí ¿Para dónde entro? ¿Por allí? ¿Por aquí? Cuento del capitán A ver, ¿qué conseguimos aquí? Aquí voy a dejar un globo, por si acaso Aquí me puedo quedar un rato, como traje dos cargadores Maletas, voy a pegar un caja o algo Cajas o algo Radiación Mira, ahí está redondo, allí Allí hay que ir Radiación ¿Y esto se podrá abrir? La radiación está muy alta Muy, muy alta Pero no veo nada, ni cajas Mi pintura Me voy a poner aquí Antes de morir La radiación está altísima Aquí parece que hay materiales ¿Eso es cristal? No se puede entrar ¿Cristal? No, sí, se puede entrar Ah, mira ¿Qué es esto? ¿Puedo reparar esto? ¿Con mi pollo? ¿Pollito? ¿Eh? Handicrapper 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 ¡Ey! Vamos, repara Power Supply Hola Enter el password Enter el password Vamos a abrir la puerta Será una puerta Para el más allá ¿Eso es como un coche? Vamos a tomar un poquito de agua Vuelco Caption Bien Pero esto es un poco raro ¿Me puedo mover la cámara? La radiación está altísima ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se ha ido como la nave Me ha dejado mi color volante en la mano No puedo mover nada Se ha estrellado Se ha estrellado No puedo mover la cámara Se ha estrellado la nave Allá adelante Me pude ver muerto yo ¿Qué es esto? Ah, en verdad que este es el capítulo Uno No sé si vendrá el capítulo Dos ahora O después ¡Madre de Dios! ¡Qué gracioso! Bueno, no sabía Que hacía yo ahí Con el volante Y de repente Se le ha disparado La nave Bueno, de verdad Que ha sido bastante inesperado Ha sido bastante gracioso Y bueno Espero que te haya gustado Dale like Coméntalo Compártelo Y Suscríbete a mi canal Si aún no lo estás Ha sido impresionantemente Sorpresivo Porque vine a buscar Materiales Y me conseguí con esto Con el final Sorpresivo Espero que Sigan desarrollándole cosas Y metiéndole más cosas Yo creo que esto Es solamente el inicio Espero que sea así Y bueno Señores Cuídate Besito Chau 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 ¡Gracias!